...hay que recordar y hay que felicitar... ...por lo mucho que se ha conseguido hasta ahora... ...pero también hay que recordar... ...el momento difícil que se vive en el mundo rural... ...y dentro del mundo rural el papel que le toca a la mujer rural... ...en su día, felicidades y apoyo... ...las dos cosas, apoyo, ánimo y también felicidades... ...por el papel que juegan... ...pero por el que tienen que jugar en adelante... ...para remontar la situación que estamos viviendo... ...y muy singularmente una situación en el campo... ...que hoy tiene un problema añadido... ...y es la mentira que se está generalizando desde el gobierno... ...con los fondos de la PAC... ...hay gente que piensa que van a seguir cobrando lo mismo... ...y tienen que saber que por término medio... ...van a perder 13 puntos... ...algunos hasta un veintitantos por ciento... ...en los fondos de la PAC... ...es importante saberlo porque quien tiene que calcular... ...y quien tiene que prever la situación... ...son las familias y el papel de la mujer... ...en ello es determinante. Nuestro medio es objetivo Castilla-La Mancha... ...un objetivo para Emiliano García Pajoy... ...que Castilla-La Mancha se reencuentre a sí misma... ...superar la pesadilla de Cospedal... ...que cuando pasen las próximas elecciones... ...la gente realmente pueda decir... ...esto se acabó. Muchas gracias.